¿Tú no tienes fantasías? Por supuesto que tengo fantasías. ¿Como cuáles? Impermeabilizar la casa en época de lluvias, personalmente. Estoy a dos minutos de ir por un acta de defunción sexual. El Ronaldo de los bisturís. Ricardo Tamayo. Socio, ya llegaron tus tacos de lengua, no se te van a enfriar. Ricardo y yo tenemos una relación abierta. ¿Te encantarías algo así? Quizás, quizás, quizás. ¿Y si intentamos una relación abierta como Lucy y Ricardo? Todo lo hacemos por calendario. El jueves vamos al cine, el viernes con los amigos, el sábado lupe. ¡Dale, dale, dale! En días festivos el ya sabes qué. Pues entonces deberías de estar muy contenta porque hay muchos días festivos. Viene el día del niño. ¡Ándale! Por lo que yo veo, ustedes ya son como romis. Necesitan revivir la relación. ¿Cómo está eso de las relaciones abiertas? La primera vez puede ser rara, como todo. Después te acostumbras. Yo muero de ganas. Para hacerlo como ustedes. Uñecón, el problema es que piensas demasiado las cosas. ¡Adiós! Este adaptador total capaz te gusta. Digamos. Mira, el viernes hay una super party. Lleguen con actitud. Lleven traje de baño. Y si notas algo raro, la palabra clave es suspicacia. ¿Cómo vas? Van a tener que ponerse una de estas pulseras. Así los demás invitados sabrán cuáles son sus intenciones. ¡Ada! ¡Suspicacia! Esta pulserita la voy a guardar para las próximas fiestas. No va a haber otra. Gracias. Esta noche no somos amigos. ¡Sí!